A ver chicos, el día de hoy vamos a hablar de la Playstation 4, una de las mejores consolas que ha tenido Sony Por lo menos una que se le ha dado bastante amor, que ha resultado de muy buena manera Y pues bro, el día de hoy vamos a hablar de que si vale o no la pena Y sobre todo con los juegos que son gratuitos porque hay que ver si este catálogo vale la pena Pues si tú tienes pensado más o menos comprarla Y todo eso, así que mi hermano, quédate aquí en el video y vamos a empezar Y bueno chicos, de manera muy rápida ya estamos aquí con nuestra Playstation 4 Y lo primero que hay que decir es que si tú tienes más o menos pensado comprar una Playstation 4 Y pongamos el ejemplo que tienes pensado más o menos piratearla o desbloquearla Pues mi hermanito no es tan fácil, no es como la Playstation 3 que tú agarras una cualquier versión y pues lo haces En la Playstation 4 es un poco más complicado porque es para algunas versiones específicas Pero ese no es el caso del día de hoy Vamos a poner de que tú quieres comprar tu Playstation 4 Que vas a comprar uno que otro juego por ahí De que pues tienes pensado más o menos utilizarla en juegos gratis Y uno que otro juego compradito por ahí más o menos, ok Pero bien hermano, lo primero que tenemos que decir o lo que te quiero mostrar es que yo estoy aquí ya en la Playstation Store Ya estoy aquí adentro y toda la cuestión y pues tenemos como en la Playstation 3 Cabe decirte que en la Playstation 3 el catálogo de juegos gratis pues es una porquería te puedo decir así Y cuando digo porquería me refiero a que la Playstation 3 no tenía un catálogo muy extenso de juegos gratuitos O de juegos free to play que llamaron la atención que se pudieran descargar y causar esa sensación de un gran juego En nuestras consolas para ese tiempo Porque en realidad no vale la pena igual en el mercado en ese tiempo No era igual que el de ahora porque ahora tanto para Android y consolas y PC hay muchos catálogos Bueno, hay un gran catálogo de muchos juegos gratuitos Que si te pones a observar podemos entrar aquí y vamos a ver algo que tú le das aquí a la sección de gratis Y vas a encontrar varios juegos que son atractivos a la vista que son increíbles Y pues bueno, tú vas a observarlos todos, ¿ok? Y otra cosa que hay que decir es que aunque busques juegos gratuitos Si te tengo que decir de que en esta tienda de Playstation 4 vas a encontrar juegos de paga mucho más baratos que en la Playstation 3 a día de hoy Pero por darte un ejemplo, por mostrarte algunos títulos principales te puedo decir de que está por ejemplo el Fall Guys De que tienes el Fortnite, a algunos les gusta, a otros no Tienes el Fútbol para jugar un juego de fútbol gratuito Así es un poquito raro pero lo hay Está por este lado por ejemplo el Apex Legends Que muchos los conocen entre otros, brother Vamos a ir aquí al menú de juegos Free to Pay Y te voy a mostrar lo que tienes aquí Si hay que decir que en este punto tú vas a encontrar muchos juegos que son gratis O que son versiones de prueba, versiones demo Como por ejemplo Kill Dragon Ball Xenoverse Y toda la cuestión, bueno aunque esta es una versión live Pero en el menú, ojo en el menú de juegos gratis Tú vas a encontrar varias demos descargables de juegos AAA Que obviamente están en versión gratuita y toda la cosa Pero por ejemplo aquí tienes APB Reloaded Que es más o menos así como, bueno, GTA Digamos que es algo así Pero muchos juegos que tenemos en este punto Puedes encontrar el Black Lives Retribution Que es un juego en FPS Puedes encontrar por ejemplo el Warzone En el Call of Duty Infinity Warfare Que este pues también Te lo puedes probar Lo puedes tener por ahí Porque es una versión prueba Y si vas a encontrar muchas demos activas De grandes juegos que han salido hace poco Hace mucho O no sé como le quieras llamar Pero de que si hay contenido gratuito Atractivo para descargar Pues sí, sí lo hay, brother Hay muchos juegos que tú descargas Que tienes partidas por doquier O sea, hay millones de jugadores Porque no son miles Hay millones de jugadores Todavía la Playstation 4 está muy viva En ese punto O sea, tienes muchos jugadores disponibles Por ejemplo, si es el Fútbol 2023 Pues lo vas a encontrar Completamente repleto Por ejemplo, este El Formula 1 16 Está completamente gratis Está completo Pero está gratuito El Fall Guys Que no hace Sino algunos meses Que también lo desbloquearon A ponerlo gratuito Etcétera Mi hermano Por ejemplo Demos Encuentras como ya te mostré Por ejemplo aquí el Far Cry 4 Y otros Que vas a buscar En otro punto Como por ejemplo aquí El Ghost of Tsunima Que también tienes aquí Por ejemplo Contenido bonus Y el juego completo Y mi hermano Ojo De que si tú Tienes pensado Comprar una Playstation 4 Para Free to Pay Pues sí Te digo que sí Vale la pena Porque sí hay muchos juegos Obviamente Si hay un catálogo Por ejemplo Para PC hay uno Para Playstation 4 Y Xbox Si puede que haya otro No vas a encontrar Todos los juegos Que vas a encontrar en PC Gratuitos aquí Pues no O sea Hay unos que no son Para consolas Pero sí Están disponibles Para Playstation Y son muchos O sea Que por este lado No te vas a aburrir Aquí la única La única desventaja O la única pega Que vas a tener En relación A estos juegos Se trata de que Tienes que tener Tu conexión a internet Siempre para poder Disfrutar el modo Multijugador Para que lo puedas jugar Para que puedas conectarte Y toda la cuestión Cosa que no pasa Cuando tú tienes un juego Completo Que lo compraste O que lo descargaste Pero es un juego completo Que no necesariamente Requiere conexión a internet Y puedes jugar Sus modos Campaña Hacer misiones Hacer lo uno Que lo otro Y toda la cosa Pero aquí Si es por esto O sea Hay muchos juegos Por ejemplo El Multiversus Que es un juego También que no salió Bueno salió Ya hace un tiempito Hace algunos meses Pero también está gratuito O sea Tiene varias categorías Aquí Para poder buscar Descargar Jugar Conectar con amigos Y toda la cosa Ok Y hay que decir también Que el Warzone 2.0 Ya está a punto de salir Creo que para el 16 De este mes Esto también Es increíble Por ejemplo El Pug O el El Puggy Que le dice El Play You Not Battlegrounds Que también Si no me equivoco Salió gratis O se convirtió A gratis Ya hace unos 6 meses Creo Yo no recuerdo Muy bien Cuando me sé Pero si Hace poco Recuerden que era De paga Por ejemplo Aquí tenemos El Rocket League Que también es De juegos de carro Que parece Que estuvieran jugando Fútbol Básicamente es eso Pero hay muchos Bro Rumbleverse Aquí Que está Este también O sea Hay varios juegos Para disfrutar En esto No te vas a aburrir No es como en el Play 3 Es que vas a encontrar Unos 3 o 4 juegos Y son una auténtica Basura Por decirlo De alguna forma Porque no están activos Porque no sirven Y eran juegos Que bueno No es que sean tan bonitos Tan atractivos Y hay que entender De que ya su tiempo pasó Ahora por lo menos Como mínimo Una Playstation 4 Para jugar Estos juegos Ok Así que como te dije Tienes aquí Muchos demos Para descargar Para probar Para que te convenza Si quieres comprar un juego Y eso es bueno Porque no necesariamente Tenemos que ver Videitos Y toda la cuestión Pues a veces es importante Que tú tengas la experiencia Descargando y jugando el juego Para terminar de convencerte Y decir Bueno me voy a comprar este juego Me gustó mucho Lo sentí bastante épico Y toda la cosa Y pues eso mi hermano De entonces De que si es recomendable O no es recomendable Pues yo a ojos cerrados Ojo A ojos cerrados Si tú tienes pensado El Free to Play En la Playstation 4 Pues vale la pena Por completo Porque tienes jugadores en línea Porque los juegos son Son buenos O sea Son épicos Te puedes jugar Tus varias horas Tus varios días No te vas a aburrir Por lo menos Hay gente que le gusta Este tipo de juegos Así que Si es una consola recomendable Pues si lo es mi hermanito Y pues así puedes pensar También con la Xbox Básicamente son muy parecidas Pero estamos hablando De Free to Play En la Playstation 4 Así que Si te lo tengo que recomendar Pues bro Pulgarcito arriba Porque tienes muchos títulos Igual tú antes de descargarlo Puedes mirar los videos Puedes mirar como se ve Que toda la cosa De que si vas a encontrar jugadores Los vas a encontrar Sin ninguna clase de problema Porque está muy activo Así que mi hermano Pues hasta aquí Ha llegado el video del día de hoy Si te ha gustado Simplemente Deca y tu buen like Si no conoces el canal Yo te invito a que lo revises Que lo mires Que lo observes Y que si algo te sirve Si algo te gusta Te quedes aquí Porque si tienes una Playstation 3 Es una Playstation 4 Mi brother Este es tu canal Así que hermanito No te quitemos nada de tu tiempo Espero que pases una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Vamos chicos Bye bye Bueno brother Importante decir De que Ojo Vale la pena Por bastante Y bueno Es recomendable Para jugar online Pues mejor Que la Playstation 3 Nos vemos chicos Bye bye